Carisma, empoderamiento y deseos de superación caracterizan a Laura Sofía Sanabria Ruiz, una esteliana que emprendió bajo la marca Sofía's Place. Iniciamos como una tienda de ropa de mujer, con respecto a toda la gama de moda y todo lo que venía saliendo en tendencia. Luego por las necesidades que obviamente fui viendo y aparte de que soy una adicta completamente, las personas que me conocen, a andar extensiones de pestañas. Entonces aquí en Estelín no había, desde el 2016, no había tantas personas que hicieran pestañas, entonces ahí fui cambiándole como que el rubro, ¿no? Fui buscando otro ingreso más también porque aparte de la tienda tenía el local que me daba las condiciones para también brindar otro tipo de servicio. Aparte que inicié también con las pestañas, hacía uñas, entonces en la misma tienda metí otro tipo de concepto. Igual trabajé con emprendedores durante más o menos dos años. Trabajamos de la mano, ¿verdad? Siempre con la tienda y cada uno con su espacio. Y pues así nació. Sus inicios no fueron nada fácil, pero la ayuda de Dios, su familia y personalidad positiva le han permitido salir adelante. Mi mayor proveedor ha sido Dios. Siempre creo que es el que ha sustentado todas mis necesidades. Mi hijo ha sido mi motor para salir adelante. Mi esposo en este momento, que es una persona que le digo, anda, cómprame esto, y va, 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 y se mueve de un lado a otro allá porque igual el cabello lo traemos de Estados Unidos, muchachas. Y igual mi familia de cierta manera ha sido un apoyo a mi mamá, que mi mamá es estilista desde toda la vida y realmente desde ahí como que nace este arte a la belleza, este arte al querer trabajar en esto del mundo de la belleza. Después de dos años fuera de Nicaragua, donde le tocó trabajar, pero también aprovechó tiempo para su formación, regresó a su tierra natal, dispuesta a replantear su marca y dar a la población nuevos servicios. Estuve en Estados Unidos donde me preparé con respecto a lo que es extensiones en el cabello. O sea, soy especialista técnica en extensiones de cabello. Manejamos todo tipo de extensiones, todas las técnicas, todo lo que esté en tendencia. Eso lo aprendí allá. Igual en Estados Unidos saqué capacitaciones y cursos de extensiones de pestañas, laminado de cejas, lipstim de pestañas. Allá también me fui a preparar más de lo que ya sabía para brindar lo mejor. Realmente me fui con un objetivo, el cual gracias le doy a Dios que lo pude cumplir. Porque vine preparada, me decían allá, ¿y crees que el pelo dé? Y yo decía, sí va a dar, porque yo soy mujer, sé lo que las mujeres nos gusta. Y realmente desde que vine hace un año ya acá en Nicaragua, ha sido un boom. Lo de las extensiones ha sido, gracias a Dios, un boom completo. Y eso ha sido una bendición realmente. La atención de calidad y calidez hacen de este lugar un encanto. El trabajo de Sanabria Ruiz va en dependencia de los gustos de las clientas. La idea es darles belleza y satisfacción. Somos bien detallistas porque queremos realmente brindar un buen trabajo. Aparte que nos familiarizamos con los clientes, somos muy conscientes. Igual en nuestros precios, nos ajustamos igual al presupuesto de cada cliente. Porque como te decía, tenemos cabello desde el más costoso hasta el más económico, de acuerdo a la clientela. Igual en las pestañas, tenemos pestañas que tienen diferente tipo de precios y que va de acuerdo a la necesidad que la clienta quiera. Para realizar sus citas y visitar este lugar, puede llamar al 8715-6033 o bien visitarles costado suroeste del Guillermo Cano, media cuadra al oeste. Con imágenes de Yasser Pérez, para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís.